Estamos desde el trono del Inca, donde se divisa al frente toda la majestuosidad del Palacio de Sáenz Aguamá. Una maravilla. Es toda la vista panorámica, ahí está el mirador de nuestro Señor Jesús. Y nada, ya pronto iniciaremos viaje para seguir a los otros lugares. Aquí está el trono del Inca. Una de las máximas expresiones de trabajo en piedra, ya que son pulidas perfectamente, paralelamente, y no se sabe cómo han podido desarrollar una técnica tan extraordinaria. Esta es una roca de una sola pieza. No hay nada de uniones, ni nada por el estilo. No hay nada de uniones, ni nada por el estilo. No hay nada de uniones, ni nada por el estilo.